¿Qué es la manera de la pandemia? A mí me gustaría hacernos cargo primero de esto, lo vio ya Haroldo, lo sabe, porque hubo un temblor de grado 6,3 en Aysén, un temblor que fue muy extraño porque a pesar de su magnitud no fue muy perceptible por la población. De hecho dicen que en Aysén se enojaron por la laraca televisiva del 6,3 que nadie sintió. Hubo canales que lo catalogaron de terremoto sin que sus habitantes hayan sentido semejante movimiento. Es por eso que es importante tu opinión Haroldo de lo que pasó aquí. Sí, lo pienso que en la verdad cuando se sabe que va a tener un sismo como este que fue 602 kilómetros a frente de Aysén. Hacia el océano. Ya, o sea, seguramente que no sería perceptible o se fuera algo que no generaría pánico, cosa que no tenía importancia. Esa es la razón por el hecho de que no tenía importancia, que no generaría pánico, es la razón por la cual ustedes no advirtieron este temblor estando acá en Chile? Ya, la verdad estábamos acá en una charla con personas que pueden confirmar esto, donde ellos lo preguntaban, ¿no hay una posibilidad que este sismo de Papua pueda venir? Yo hablé, sí, hay posibilidad, pero tenemos que ir a hotel o a una wifi para trabajar en red. Sí, para saber, porque solamente mirando, eliminando las variables podemos sacar un resultado concreto y así avisar. Pero la otra vez hubo un movimiento de menor intensidad en la zona central, pero que causó mucho pánico, que ustedes lo advirtieron. Tal como esas características, fue muy preciso lo que ustedes dijeron y se produjo tal cual. Ese fue el momento en que Quake Retalert se hace muy conocido en Chile. Ya. ¿La expectativa o la forma en que lo siente la población para ustedes también es un indicador importante para predecir un sismo? En la verdad, cuando logramos éxito en la Turquía, generó el pánico que no se podía tuitear o postear nadie, ni sismo pequeño, nadie, y ya entonces ya no posteamos allá. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando hay un pronóstico para Turquía, que no lo tomo en cuenta, se mueren 600 personas, en la otra vez que se postea, puede ser que se muera antes del tremor. Entonces, cerramos. Por lo tanto, lo que yo entiendo es que la importancia que ustedes les dan respecto a la información que entregan, más allá de la magnitud que tenga el sismo, tiene que ver cómo la gente lo percibe y el pánico asociado que puede ir. Y eso ustedes lo pueden ver. Esto no solo es un proyecto pronóstico, decimos, sino que aunque es un proyecto que tiene los factores que son humanos, cómo va a tener la persona que va a escuchar y que va a leer la internet, que es un local donde no se filtra nadie, cómo va a comportar. Entonces, esta preocupación me quedó mal antes de enviar un tuit. Cuando yo supe que sería fuerte, yo hablé, señor Salfate, por favor, tenga mucho cuidado. ¿Cómo va a hablar al respecto de esto? Porque es un sismo fuerte, ¿ya? Pero no es lo sismo que aguardan para el norte, que será mega terremoto. Pero los chilenos lo íbamos a sentir muy fuerte y así fue. Fue tal cual como tú lo relataste con un par de días de anticipación. Eso fue para nosotros muy importante poder contar con ese trabajo de ustedes. Y ahí es donde el trabajo de Quake Red Alert se hace más sólido y más conocido, más respetable también. Claro, porque nosotros, y cuando digo nosotros, hablo del canal, de la red, en sus distintos programas, en Así Somos, en Mañaneros, en Fil, y a ti te consta, esta información que ustedes estaban entregando, la recogió en su momento Juan Andrés Salfate y la puso a disposición de la gente. Y cuando conversamos, te recuerdas, Juan José, el tema que eventualmente el día 17 de abril podía producirse un sismo, como decía la Maida, no de mucha magnitud, pero que se iba a sentir muy fuerte. Con mucho pánico. En la población, ustedes se transformaron, y se los digo directamente, de charlatanes, para muchos otros medios de comunicación, no para nosotros, en prácticamente divinos. Y se genera toda esta revolución y toda esta transformación que los brasileños de Quake Red Alert y no sé qué, siendo que Red Quake Alert en Chile, gracias a Juan Andrés Salfate y gracias a los programas que nosotros tenemos en la red, eran conocidos desde hacía muchísimo rato. Entonces, la pregunta es, si ustedes tienen esa capacidad desde el punto de vista de este modelo, ¿qué se puede decir respecto, por ejemplo, a lo que pasó a principios de esta semana en el norte de Chile, con un sismo de 6.2 grados? Que fue advertido por ellos también. Que fue advertido por ustedes y que a nosotros no nos llegó el mensaje directo, digo nosotros, me refiero a Juan Andrés Salfate, y nosotros lo explicamos, con el que ocurrió en el día de ayer en Aysén, que si uno ve la magnitud, es prácticamente similar, pero los efectos, es decir, la intensidad, es muy distinto. En la población, sobre todo. ¿Hay alguna relación entre uno y el otro? Perfectamente. Esto que llamamos acá, el padrón, ¿ya? Si quieres ir para allá, ir a... Le dicen en portugués que por favor vaya. En la verdad, cuando hablamos de Arica Norte, pensamos que todos los sismos que se pasan allá, ya hay una consecuencia más fuerte. Felipao al lado, Felipao al lado, por favor. ¿A ese lado te acomoda o prefieres estar aquí? No, no, está bien. Acá, acá para que tengas la cámara dos, para ti. Estamos tratando de explicar un poquito la relación que habría tenido el sismo del norte el día lunes, que fue advertido por Cuervo Ayer y el que se produjo ayer en Aysén. Mira, 6,2, ¿dónde? Subiño, subiño. 6,2, ahí está. ¿Ya? ¿Ayer? Aysén, ahí está, off of coast Aysén. Esto fue ayer, de manera que ahora va a Arica Norte. Puede, 3 días creo, 3, 4 días. ¿Ahí? Sí. No, puede. Es el de Papúa Nueva Guinea que estaba marcado. Este va para Japón, seguramente. ¿Para Japón? Ya, 3 días. El del 16, que fue en Papúa Nueva Guinea, grado 6, iría uno a Japón. Sí, ya. Vamos. Un rato más. Ahí está. Ahí está. Tranquilamente. Yo hablaba a usted ayer, antes del programa que tuve, la noche, que se viene con magnitud exactamente igual. Sí, son igual. Y fue igual. Sí, pero ya, esto, él ya sabía porque ya tenía hablado él. De manera que no hay una información que tenemos que asegurar. Ahora, la diferencia está que en Arica, lo que ustedes sí anticiparon el día lunes, provocó gran temor. La gente evacuó sus casas, subieron a los cerros, hubo un operativo de parte de los ariqueños. En Aysén no sucedió lo mismo porque la gente no lo sintió. Sí, porque fue 600 kilómetros en el océano. Demasiado lejos. Ya, si usted pega encima de Arica, para adelante o para atrás, 600 kilómetros, ya no hay, ni en Chile. Claro. Perú, Bolivia, o al centro. Es demasiado. Mucho lejos de poder hacer algo. De manera que fue en el océano, es que no pasó nada, gracias a Dios, está todo bien. Es prácticamente otro país, casi. Ya, y eso lo pienso. Claro. Si es que en Chile hubo el día lunes un temblor de 6,2 grados en la escala de Richter, y supongamos que en una semana más, en dos semanas más, es lo más probable. En una de esas no, pero en una de esas, en tres semanas. Hay un sismo, no tengo idea, en la región de Atacama, en la tercera región de nuestro país, un poquito más al sur, para que tú te ubique, un poquito más al sur del de Arica. Grado 6, inevitablemente, tres o cuatro días después, debiera haber un sismo similar, de la misma, similar magnitud, en territorio nacional. No. Inevitablemente va a ser. No. ¿Qué hablo? Va a ir a Google Earth, por favor. Sí. Ah, no sé si se puede ver a él. Es que... Es que... ¿Qué hablo? Está ahí tapando ahí, Aron. Sí. Por este lado, está ahí. Está tapando ahí. ¿Qué hablo usted? Está acá. El de Arica fue un poco más arriba. No, no. Ah, el que yo eventualmente... Sí, por ahí. Yo tengo que saber si este sismo, él está, está vino de México, ya, o de Japón, que es muy fuerte. Ya. Terriblemente fuerte. O sea, viene abajo, va para Perú. ¿Usted comprende eso? Para entender, Aron, el trabajo de ustedes es hacer estas líneas de relación entre un sismo de un lugar del planeta y el impacto, por ejemplo, para lo que a nosotros nos interesa, en nuestro Chile. Ya. Ustedes hacen ese trazado en el fondo para ver, ¿este sismo va a pegar dónde? Eso es, ¿no? Ya, estamos acumulando estas informaciones, de manera que la otra vez que se pasa en Arica, en la misma fecha, ya, entonces sabemos que va a Aysen. Sí, pero uno antes de ello, tenemos que saberlo. El anterior al de Arica. Ya. Para ver de dónde va la línea, digamos, la continuación. Eso es. Perfecto. ¿Ustedes cuándo fue la última vez que miraron el modelo para ver qué pasa este fin de semana que tenemos tanta preocupación en nuestro país? Domingo. Lo siento mucho porque allá hacemos mucho trabajo en otras áreas, de manera que en jueves no, en sábado no, pero en domingo a mañana, cuando llegué, temprano ligué mi computadora, ya, al mirar que tenía posibilidad para el norte de Chile, envié un correo a este amigo, Yayo, y hablé, amigo, estoy llegando el miércoles, un gran abrazo, vamos a tomar un salida, le tomamos un pisco sauer, y un gran abrazo. Solo para constar, el norte de tu país va a tremer, amigo, 24 horas aproximado, para dos horas más, para dos menos, se tembló. Y a las seis de la mañana del lunes tembló en el norte. Ahora, ¿qué han visto en la última vez que tú revisaste, ustedes como grupo, para el fin de semana, para este domingo? Para este fin de semana. Y la verdad, ahora estamos, siempre que podemos estamos mirando, porque nosotros estamos acá. Yo pienso que las personas que están en Chile, a ellos nos preocupan, son mucho mejor. Entonces, yo hablé, no te preocupas porque ahora podemos sentir los efectos de que tú viñaisen, pero son simpos pequeños. Muy nada preocupante. Nadie. O sea, se pueden producir sismos durante este fin de semana, incluso el mismo día 20 de mayo, pero sismos muy menores. Tranquilo, esto, ¿ya? Nada que alarme la población, nada que destruya nuestro patrimonio inmobiliario, nada que sea de temor. Nada que sea sobre, vamos a hablar, ¿siete? Sobre siete, nadie. Porque, la verdad, cuando se habla que hay nadie sobre siete, estamos descartando lo que todos nos preguntan, en todo lugar donde vamos a pasar algo 20. Puede ser que pase, pero nadie que pueda hacer un buraco en el mundo. Ahora, Haroldo, tú sabes que el mundo hoy está mucho más globalizado, las personas en general tienen mayor acceso a internet. Perfecto. Y seguramente a ti, en este minuto, te están viendo en distintas partes del mundo. Ya. No es verdad, no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo, porque el tema del 20 de mayo, de la eventualidad de este sismo, no es solo se habla en Chile. Sí. Se habla en otras partes del mundo también. En Italia, por ejemplo. Por ejemplo, si el día lunes hubo un temblor de 6,2 grados en el norte de Chile, día lunes, el día 16 hubo un temblor de 6,2 grados en Papúa Nueva Inea, que también está en el cinturón de fuego, y en el día de ayer hubo un temblor de 6,3 grados en Aysén. Bien, más allá que no haya sido perceptivo por la población, porque fue, como tú decías, océano adentro más de 500 kilómetros. Bueno, en tres días, ¿no es verdad? Ya. O en cuatro días, se han producido tres temblores en el norte de Chile, en el sur de Chile, y en Papúa Nueva Guinea, por sobre los 6 grados. Ya. Por lo tanto, legítimamente las personas pueden estar preocupadas y pueden estar alarmadas respecto a lo que pueda pasar de aquí al 20 de mayo. Es legítimo. Sí, seguramente. Desde ese punto de vista, ¿no? Seguramente. No tengo duda ninguna que la persona está disfrutada, ya que toda la imprensa habla de eso, ¿ya? Pero, lo que puedo decir es que hubo ya, en los tiempos, que es muy poco, en el tiempo que estoy mirando, muchas situaciones que, cuando va a tener un temblor muy fuerte, la cosa impensa en dos, tres días antes. Hoy es... Como fue en Japón, como fue en Sumatra. Como fue en Haití, después con Chile. Haití, perfecto. Haroldo, hoy es viernes. Ya. Faltan dos días para el domingo. Ya. ¿Puede cambiar esta predicción, esta visualización, hoy o mañana, para algo fuerte el día domingo, o es muy poco probable? Muy poco probable. Muy poco probable. Debería ya verse y no se ve. No. Estamos mirando a esto ahora, hasta que Chile, el país que, cuando hay un temor, que hablamos directo, hay muchas réplicas. No hubo éplicas, solo hubo una de 5.2 en Haití, porque ahora, estoy mirando, ya. Me quedo aquí, ¿sabe qué va a pasar el domingo? ¿Qué? Vamos a estar muy bien, en la casa de amigos invitados. Ah. Enlazado. Perfecto. Una fechada. Todos debemos aprovechar, aprovechar mucho bien la vida. Una que hay pizinha. Claro. Perdón a vos, señor, si tomo un traje. Te voy a preguntar algo. Ya, sí. ¿Qué posibilidad existe, tomando el punto de lo que dice la Mayra, yendo un poquito más al detalle, que se produzca un sismo de una magnitud importante en territorio nacional, en territorio chileno, si es que uno toma en consideración el sismo de 6 grados en Papúa Nueva Guinea? Respecto a esta lógica del péndulo, respecto a esta lógica, si es que pasa por acá, pasa por acá.